La panadería Rosalba tiene aproximadamente 50 años. El Día de Muertes es una fecha muy importante para nosotros porque nos hace recordar a nuestros seres queridos. Lo hacemos con mucho amor, con mucho orgullo. Nos preparamos con casi un mes de anticipación, mandando a traer nuestro material que vamos a ocupar. El pan guerrerense tiene mucho color y mucho sabor y se elabora de otra manera. Esta lleva mantequilla, lleva esencia de naranja, lleva más azúcar, más huevo, lleva un poco más de material. Ya estando en la máquina, se pesa y se lleva a una maquinita que se llama la cortadora. En esta maquinita se sacan 36 pedacitos de masa que nosotros le llamamos bollo. Esa masa que le llamamos bollo, pues se empieza a bollar en la mesa. Se le empieza a dar una figura redondita y se le empieza a dar la forma al pan de muertos. Pues vamos haciendo como sus manitas. Ya sea hombre o sea mujer, pues le empezamos a hacer sus cortes como la faldita. Este pan de granillo se prepara, se le pone leche clavela encima y ya se baña con el granillo de colores. Puede ser el rojo, azul, el amarillo, rosita. También hacemos, no nada más de granillo, también los hacemos con azúcar. Este ya no lleva leche clavel. Este solamente lleva el azúcar. Va lleno de azúcar, se ha expolvorado el azúcar y ya se va poniendo en la charola. El azúcar aquí, pues nosotros por lo regular tenemos la tradición de que el azúcar la pintamos, la ponemos al sol a secar, la molemos y ya es como pintamos el pan. Ya terminando de llenar la charola, el pan se empieza a ordenar en un jaulero para que le dé lo caliente del horno y así pueda empezar a leudar la masa. Ya estando la masa lista, pues ya está. Se mete al horno para que se empiece a cocer y pues ya salga nuestro pan de muertos. Y también hacemos otro pan que nosotros aquí le llamamos la amargosa. Es un pan que tiene como los huesitos. Yo les recomiendo comer un rico pan de muertos con un rico café de olla. Para mí es más especial porque como yo lo elaboro también, al ponerlo en el altar siento, no sé, o sea, me siento feliz. El pan de muertos me gusta mucho por sus colores porque es lo que lleva la alegría a sus altares. El día de muertos para mí huele a naranja, a mantequilla, algo rico. El pan de muertos guerrerense es tradición. Este pan se encima, se cuenta y ya se empieza a repartir.